En el caso concreto de la reunión que tuve ayer, Val, con el presidente municipal de San Pablo, la realidad es que es injusto el pacto del país. No es a base de alertas como se solucionan los problemas, vuelvo a repetir. Es con programas de colaboración, con sinodidad en todos los ámbitos. Y simple y sencillamente les voy a decir una cosa, son señales muy encontradas, particularmente por ejemplo con la Embajada de Estados Unidos en México. La Embajada de Estados Unidos en México es una institución que ha estado colaborando fuertemente con todos y cada uno de los municipios, particularmente con nuestros, Juárez. Entonces ojalá se emitiera también una declaración por la Embajada para que precisamente haga contrapeso a este tipo de actos desfavorables, muy desafortunados, que a todos los mexicanos no tienen.